Un choque entre dos trenes en Alemania deja tres muertos y 13 heridos. Ha ocurrido en la ciudad de Mühlheim, al oeste del país. La policía sigue investigando las causas del accidente. Un convoy regional con 25 pasajeros a bordo impactó contra otro que transportaba una excavadora. Mühlheim está a apenas 16 kilómetros de la capital financiera de Frankfurt.